Bueno, así ya son todos, vamos a empezar a explicar lo que se ha desarrollado por parte de la Unidad de Sistemas, la Universidad Técnica de Machala, en cumplimiento del artículo 174 del Reglamento del Régimen Académico, en el que establece la implementación de procesos de refuerzo académico para estudiantes con bajo rendimiento. Se desarrolló el módulo de tutorías, el cual permite convocar a los estudiantes a que participen de tutorías, controlar la ejecución de las mismas y generar reportes de las tutorías que sean realizadas. En este video explicaremos cuáles son los procesos a seguir por parte de los docentes. Para acceder y realizar a una convocatoria a los estudiantes, tendrán que dirigirse al menú Académico, en Tutorías, Docente, Convocar. Empezaremos convocando a los estudiantes a una tutoría, el cual primero seleccionamos la facultad, la carrera, el periodo y buscamos. Ahora, nosotros vamos a seleccionar la asignatura que vamos a realizar la convocatoria, a qué curso vamos a dirigir dicha convocatoria. Cabe recalcar que para realizar las convocatorias o todo el desarrollo de la tutoría, se basa en el horario que está dirigido o el que está asignado a cada docente dedicado para las tutorías, en el cual ustedes, si no recuerdan cuál es su horario, podrán realizarlo cuando le cliquen en el botón horario y podrán ver cuáles son sus días y la hora de inicio, hora final, en el cual tienen destinado para las horas de tutoría. Cabe indicar que en el campo Fecha de Tutoría, solo se podrá acceder a las días en cual el horario está destinado para la hora de tutoría. Es decir, si nosotros tenemos aquí los días miércoles, jueves, viernes, si seleccionamos el día lunes, el sistema nos dirá que no hay un horario disponible para esta fecha, porque los días lunes no le corresponde las tutorías, no le corresponde al docente darle, dar tutorías. Entonces, si damos clic en día jueves, que sí nos va a dejar seleccionar la fecha correspondiente al día jueves, pero los días jueves tenemos tutorías de 1.30 a 3.30, el sistema solo nos permitirá seleccionar fechas, seleccionar horas en ese tiempo. Dentro de ese rango de tiempo tenemos 1.45 hasta 3.30. Entonces, vamos a seleccionar la hora de inicio, hora de finalización, la finalidad que deseemos dar la tutoría, el entorno en cual vamos a realizar el desarrollo de la tutoría, en el cual podemos elegir presencial o virtual sincrónico. Si elegimos presencial, pues tenemos este campo denominado espacios, en el cual cargarán todos los espacios disponibles en la facultad. En este caso vamos a seleccionar este espacio, vamos a también elegir a qué cantidad de grupo poblacional vamos a dar la convocatoria, si es una convocatoria individual o hacer una convocatoria grupal. seleccionamos la unidad y el tema en el cual va a estar basada la tutoría y una descripción de por qué se realiza la convocatoria de la tutoría. En este caso vamos a poner este pequeño mensaje, que es probando el sistema, y también tenemos la opción de agregar los participantes directamente o que ellos también se puedan adherir a participar en la tutoría. Vamos a seleccionar, tenemos como ven el número de cédulas, nombres, y en este campo nota, lo que indica es cuáles son los estudiantes que tienen menor cantidad del 70% de la calificación y si en caso llegan a tener más del 70%, solo les aparecerá un guión. Una vez seleccionados los participantes, damos clic en guardar, lo cual generará una convocatoria, dice convocatoria guardada con éxito, los en el calendario se podrán observar, se realizó un agendamiento de la tutoría académica presencial de la asignatura y se visualizará un mensaje de esta manera. Esto se realizó para que tanto los docentes como los estudiantes que participan de las tutorías tengan un recordatorio que en tal fecha a tal horario se realizará la tutoría. También dentro de la convocatoria se tiene la opción de anular la tutoría en caso de que por algún motivo no se pueda desarrollar. Aquí en la sección convocatorias se van a listar las tutorías a realizarse en el cual se podrán editar o se podrán anular. En este caso vamos a realizar una anulación de una tutoría. El sistema me va a preguntar si realmente estoy seguro de anular la tutoría. Le damos clic en sí. Esperamos que nos salga el mensaje de confirmación. Y como vimos, hemos anulado nuestra tutoría. Si nos vamos al calendario, vemos también que el agendamiento ha sido borrido. Eso es en cuanto a la convocatoria. También cabe indicar que los estudiantes puedan realizar solicitudes de tutorías en el cual el estudiante tendrá la opción de realizar una petición y el docente tendrá la potestad de aceptar o rechazar por algo emotivo el desarrollo de la tutoría. En este caso vamos a realizar otra anulación ya que el estudiante tiene que no estar participando en una tutoría para poder realizar la solicitud en este caso vamos a hacer una solicitud de un estudiante en este caso el estudiante va a solicitar ya viernes, jueves a las 1.30 es el recurso canal prueba del sistema damos clic en solicitar listo aquí en docente convocar seleccionamos nuevamente los filtros la facultad que estamos participando la carrera periodo listo como les decía los docentes tienen la opción de atender solicitudes que los estudiantes realizan como hemos visto un estudiante realizó una solicitud de tutoría en el cual se listará en la sección solicitudes pendientes aquí se listarán todas las solicitudes que los estudiantes les realicen y ustedes como docentes tendrán la potestad de atender o rechazar si rechazamos debemos indicar cuál es el motivo por el cual hemos rechazado la solicitud pero si realizamos una atención tendremos que agendar la misma aquí vemos la información que el estudiante la asignatura que está solicitando la fecha y la hora en la que realiza la solicitud desea la solicitud la tutoría y cuál es el motivo que me está indicando que desea la tutoría damos clic en agendar esta información será cargada en el formulario de convocatoria vemos la información precargada que es la fecha que está solicitando la hora de inicio y nosotros en base a la descripción que el estudiante nos brinda podemos realizar la selección de qué tiempo va a durar la tutoría vamos a esperar que dura 15 minutos vamos a hacer una hicimos un ejemplo de una convocatoria presencial ahora vamos a hacer un ejemplo de una convocatoria virtual sincrónica podemos individual y aquí en el campo URL está bloqueado no se tendrá que ingresar nada por el hecho de que la tutoría el sistema me va a generar una URL de Microsoft Teams y lo va a agendar en nuestro calendario asimismo seleccionamos la unidad seleccionamos el tema una descripción de por qué atención de solicitud ustedes ponen por qué cuál es el motivo de la convocatoria si ponen individual se refiere que sólo este estudiante va a llegar a esta tutoría cabe indicar que si cambiamos a grupal le damos la opción de que más estudiantes puedan conectarse a esta tutoría si por algún motivo llegan a asistir o se enteran de que hay una tutoría en ese rango de tiempo si nos damos clic en guardar una vez llenada la información esperamos que nos llegue el mensaje de confirmación y ahora vemos en nuestra agenda que se ha realizado una una tutoría académica virtual y nos aparece el botón de Teams en el cual se refiere al enlace generado por el sistema para que se pueda dar la reunión eso es las convocatorias una vez realizada la convocatoria las tutorías deben ser ejecutadas para ello volvemos a académico tutoría docentes ejecutar tutoría al darle clic en ejecutar tutoría nos van a aparecer las tutorías que se encuentran sin ser ejecutadas en este caso hemos registrado la tutoría virtual como ven damos clic aquí en este icono de ejecución tenemos la información en estos campos solamente son campos informativos en los cuales tenemos la información de la convocatoria y aquí tenemos en los participantes tres opciones tenemos la opción de observación general si queremos realizar observaciones de manera general para todos los estudiantes y el campo de asistencia van a tomar la asistencia de las de los participantes en la tutoría y si por algún motivo hemos recibido más estudiantes en esta convocatoria que no estaban previstos los que lleguen tenemos esta opción siempre y cuando hayan cupos disponibles o si la 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 cantidad fue grupal se puede dar a añadir más participantes si es individual pues no va a poderse añadir participantes a esta convocatoria para hacer el ejemplo de 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 cargar participantes vamos a añadir un participante más esperamos a que aquí se listarán todos los estudiantes que que no están dentro de la convocatoria seleccionamos la primera agregamos ahora se ha registrado el 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 estudiante en la tutoría para tomar asistencias primero en la en la columna de asistencia seleccionamos quien asistió y quien no una vez realizado esas selecciones damos clic en asistencia deseamos guardar la asistencia y si hay campo sin selección pues en la en la observación se registrará como no asistió ahora como les decía tenemos un campo de observación general y también se pueden realizar observaciones individualizadas primero para hacer observaciones generales tenemos que tener seleccionados a cuáles son los elementos que le vamos a hacer una observación general pueden ser todo o variado en este caso este que está vacío se hemos guardado aquí ponemos la red de alimentación que pongamos querramos poner de observación general damos clic en guardar y una vez que tengamos llenado la información tanto de asistencia como observación general podemos dar clic como finalizada la tutorial eso es todo en cuanto al módulo de tutorías para tanto la convocatoria y la ejecución de las mismas eso es todo se puede indicar del módulo de tutorías para los docentes と y y y y y y y ¡Gracias!